Bueno, rapidito, estamos caminando por uno de los hutongs más anchos que hay en Beijing. Este mide aproximadamente unos 9 metros de ancho, porque hay unos que miden metro y medio nada más. Y se supone que en la antigüedad los que vivían en los hutongs más anchos eran la gente de clase alta, los acomodados, porque ellos andaban a caballo, y los que vivían en los hutongs, pues más delgaditos, más angostitos. Ajá, así es. Y viene interesante la entrada de las casas, lo que forman lo que son las maderas de la parte superior. Si hay cuatro, quiere decir que son los de mayor rango. Si hay dos, es la clase media. Y si no tienen, pues entonces, como dicen aquí, no hay clase. Bueno, dentro de la dinastía muy marcadas las clases sociales. Este es el día 3 de recorrido, estamos en el Templo de los Lamas. Quiero decirles que el lugar está precioso. El Templo de Yongheo, Palacio de la Paz y la Armonía, es uno de los monumentos budistas más importantes de Beijing. Fue establecido bajo la dinastía Qing. Este Templo de los Lamas es el templo budista tibetano más importante que existe fuera del Tíbet, además de uno de los centros religiosos más populares de Beijing. Fue construido durante el siglo XVII como palacio para el príncipe Yongshen. En 1744 se convirtió en un importante monasterio para los monjes Lamas. En la actualidad, el monasterio es el refugio espiritual para un grupo de monjes mongoles dedicados al estudio de la astronomía y la medicina. Bueno, aquí podemos apreciar cómo la gente viene a hacer sus ofrendas, a postrarse ante el Buda. Y hay distintos tipos de simbología. El Buda del pasado, del presente, del futuro. El Buda de la prosperidad. En fin, una tradición milenaria. Quiero decirles que el budismo es una de las religiones más extensas en el mundo con muchísimos practicantes y devotos. Y precisamente es un estado de ánimo, es un estado de ser, es una filosofía de vida más que una religión. Y por supuesto, dejar a un lado los bienes materiales para gozar de paz interior. El templo de los Lamas es un atractivo complejo formado por varios edificios tradicionales con tejados dorados. En los patios que se encuentran entre los edificios, se pueden ver enormes quemadores de incienso en los que los fieles colocan cientos de varillas que producen un penetrante olor. La mayor de las edificaciones centrales, el pabellón Guamfuyé, aloja la más valiosa de las posesiones del templo. Una impresionante estatua de Maitreya, el Buda futuro. La escultura de 18 metros de altura fue tallada a partir de la única pieza de madera de sándalo, que por cierto, no tuvimos oportunidad de apreciar porque en ese momento se encontraba en restauración. Música Música Ahora nos encontramos en el Summer Palace o el Palacio de Verano, que fue construido por la Dama Dragón, la Emperatriz Dragón, quien precisamente lo construyó para su mamá. Imagínense nada más, como regalo de sus 60 años. ¡Qué regalazo! Vamos a conocerlo para que vean a fondo cómo quería su mamá. Música Con una extensión de más de 290 hectáreas, el Palacio de Verano está dominado por el Hado Kumili, que ocupa una tercera parte del terreno. En torno a la calma y la tranquilidad transmitida por el lago, se suceden infinidad de templos, palacios y jardines que conforman un completo placer para todos los sentidos. Música Bueno, estamos tratando aquí de agarrar calor, es el Palacio de Verano. Ustedes dirán, ahorita es un congelador. Si ahorita se la toma, Armando, se pueden dar cuenta que está congelado lo que es el lago. La parte de allá arriba, ahorita van a ver, que es el Palacio de la Longevidad, así le llamaron en esta ocasión. Bueno, este Palacio de Verano fue creado para la Emperatriz, la Emperatriz Dragón, como ellos le llamaban. Tuvo en su tiempo el poder, después, como ella no tuvo hijos, los cedió a un sobrino. Pero a fin de cuentas, les vamos a enseñar cómo está lo que es el ave Fénix y lo que es el dragón. Siempre, generalmente, tienen una bola, por decirlo así, que eran los que controlaban el mundo aquí en China y el ave Fénix, pues era todo lo que generaba la Emperatriz. En este caso, al no tener hijos y el ceder el poder al sobrino, bueno, no tiene lo que representa la bola, lo que representa el poder en sus manos, porque la Emperatriz decidió tenerlo ella. Fíjense, amigos, que una de las cosas que nos platicaba Sophie, nuestra guía de turistas, que tiene mucha razón, yo le preguntaba si las nuevas generaciones, los jóvenes, están valorando, apreciando la cultura china. Y me dice que no, que tristemente, como que están más interesados en la cultura occidental, como que olvidan un poco los valores, las tradiciones, siendo que es un gran país con una historia milenaria digna de ser conocida por muchas personas en el mundo. Pero la reflexión viene a lo siguiente, también yo pienso que en México nos está pasando lo mismo, debemos de valorar más nuestra cultura, nuestras tradiciones, centrarnos más hacia lo que tenemos adentro, como pueblo, nuestra comida, nuestro folclor, en fin. No perderlo, lo mismo aplicaría para nuestras generaciones de jóvenes. Jóvenes, viva México, no lo olviden, hay que estudiar más sobre la historia de México, sobre nuestra cultura y las tradiciones. Ahora que estamos en este país tan lejano, nos damos cuenta de que México es un gran país también, que tenemos lo nuestro y, ¿por qué no? ¡Viva México, caray! Esta famosa dama dragón, mandó a hacer este corredor, que ahora está considerado como el corredor más largo del mundo y alberga más, híjole, mucho más de 7000 pinturas. Cada una es diferente, aunque tengan algunas similitudes, se puede ver algunos puntos de diferencia. Está considerado este corredor, según el libro de Records Guinness, como el corredor más largo del mundo. De veras que es impresionante recorrerlo, vale la pena. Veros está congelando, ya lleva muchísimo, no puede ni hablar del frío, pero miren, nada más con el lenguaje de las señas. Y crean, no estamos borrachos, necesitamos, sino por el frío, ¿estamos a cuántos grados bajo cero ahorita? No, ahorita yo ya no sé, yo ya perdí el conocimiento, la razón. Este, digo, estoy disfrutando los paisajes, está hermoso, pero sí, es un frío de locos. Venimos caminando por este corredor, los 720 metros que comentan de longitud, y está, no hay palabras, como lo hemos dicho en todo este viaje. Las pinturas que están aquí, como fue, él durante unos recorridos fue haciendo, las pinturas hasta que vino, y las pudo plasmar aquí, todo para el emperador. Todo para la emperatriz, imagínense nada más, oye, quiero mi corredorcito, por favor, o sea, ahora sí que su palabra era la ley. El corredor, el lago, lo que pedían. Sí, incluso, fíjate, vamos a ver ahorita, un barco de mármol, imagínate nada más, para qué lo quería, el mármol no flota, por supuesto, pero bueno, era capricho de la señora. ¿Qué opinan mujeres? A la mujer lo que pida, quién sabe. ¿Será? Ay, no, ver ni chudas nosotras no creo. No, para nada. No, 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 les voy a explicar algunas cosas que tenemos que hacer nosotros los mexicanos. Aquí, por ejemplo, es impensable alguna bebida fría, por ejemplo, una Coca-Cola, perdón la marca, o algún refresco, algo refrescante, está casi, casi como quien dice, totalmente desconocido por ellos. Aquí se toma algo muy caliente, cuando ustedes piden agua, les van a traer agua hirviendo. Tienen que pedir especialmente agua fría, para poder disfrutar de esto, porque ellos todo lo toman con té. Así es que estamos en esta tradición, que es muy bonita y sobre todo muy saludable, así es que ya lo saben. Y hay un montón de restaurantes, en Beijing tuvimos la fortuna de venir a lugares típicos, no donde viene el turismo, sino donde vienen precisamente los habitantes a conocer los sabores, y créanme, son delicias, son unos verdaderos manjares, nada parecido a lo que tenemos allá en casa, que es una adaptación para los mexicanos. Así es que ya lo saben, respecto a las bebidas, aquí todo es caliente, y dicen que es muy bueno para la digestión, ya lo creo que sí. Veamos los platillos. Ya les presenté los platillos, ya los conocieron, pero yo quiero la opinión de una mujer, ya ven que las mujeres son muy delicadas con la comida, y que no me gusta, y que huele a esto, y que sabe a no sé qué, y que está frío, y que está duro. La verdad, sinceramente, ¿qué consejo les das a nuestros amigos? Bueno, que prueben todo, así como yo, que no he probado algunas cosas, luego me regaño, porque no estoy probando, pero la verdad que vengo a disfrutar, y sinceramente quiero disfrutar cada cosa que yo les estoy comiendo. Tiene un pollito como con cebolla, ajo, verduras, y todo que en lo personal a mí me gusta mucho. Otro era carne con verduras también, pero los sabores, lo hemos comentado, son muy diferentes a la comida china de allá, muy sabrosos son. Armando probó otras cosas que sí tenían puerco, y otras que sí tenían carne, pero él les puede dar la mejor escuchación. Él la probó y la probó hasta acá a la cránea, ¿verdad? Son sabores diferentes, no cabe duda. Yo creo que el gusto muchas veces es adquirido, es como cuando no tomamos vino, al principio no sabe muy feo todo, pero conforme vamos tomándolo poco a poco, y consumiéndolo, se empieza a adquirir el gusto, el paladar empieza a tener forma, y se empieza a habituar. Aquí algunos sabores pueden parecer muy extraños para nosotros, pero créanme, vale la pena, está deliciosa la comida, y gracias a nuestra guía que nos trajo a lugares típicos, no a lugares de los turistas, sino a los lugares donde vienen los chinos, chinos de China a comer. Lo maravilloso de todo esto es que, no crean que es tequila, muero por uno, pero este, este de jazmín, que todas las tardes ellos toman a la hora de la comida el té, entonces eso la verdad que nos ha ayudado en la digestión, es un gran calorcito, es como ven, ahora sí, sin bufandas, sin guantes, y sin nada, porque gracias a Dios aquí había calefacción. ¡Gracias!